Y empezamos con esta misión para obtener la mentira de Phil Winter y se llama El Tirano. Vamos a iniciar con esto. Vamos a ver qué encontramos. ¿Qué lore podemos encontrar? Oh, mira que hay un holograma. Está contando una historia. En una época de gran prosperidad, un rey tirano envió a su hijo a vivir entre la gente y aprender sus costumbres. Lo hizo por muchos años, hasta que ocurrió una gran desgracia en el reino. Como consecuencia, el hijo del tirano cambió. ¡Órale! ¿Ya vieron que es un hechicero con el casco de este nuevo exótico que salió? Del hechicero el más reciente, que tiene cuernitos para atrás, se parece, ¿eh? Ah, creo. Ok, sigamos. O sea, qué encontramos por aquí. Oh, mira el holograma. El hijo del tirano se apartó de su padre y se convirtió en un guerrero. El tirano persiguió a su hijo por campos, montañas y océanos. Dijo, si yo no puedo tener a mi hijo, nadie lo tendrá. Ok, sigamos a la siguiente parte. A ver, trátese. ¿Qué dice este Rasputín? Al final, el tirano usó el amor de su hijo por la gente en su contra. Le prometió una tecnología milagrosa que podría reconstruir el reino. Cuando su hijo fue a reclamarla, desató una plaga sobre él. Su hijo quedó destruido. Y el tirano observó su acto de tiranía y lloró. Ok. Vamos a ver, ¿dónde está? Esto nunca se había abierto. Vamos a ver. Órale. Nuevo objetivo. Explora el búnker. Ok. Pues vamos a explorarlo. Que hay una mesa con cosas. Sí, otra mesa. Oh, creo que podemos bajar. Vamos a explorar primero lo de aquí. A ver si no hay nada que... No puedo sacar mi espectro. Ah, es que como mi espectro está al lado mío, no puedo sacarlo porque ya está afuera alumbrando. No encuentro nada. No encuentro nada. Bueno, me parece que no hay nada aquí arriba. Entonces, vamos a bajar. A ver. Oh, mira. Está tirado esa tapa. O esa puertecita. Que pasa que tampoco hay nada por aquí. Nada por allá. Vamos a avancemos. ¿Podrá ir hacia adelante? Parece que no. Vamos a intentarlo. No, no se puede. Entonces bajemos. Rasputín está hablando de sí mismo. Creo que el hijo del tirado... Órale. Esa era la voz de Rasputín. Tenía como... voz de chica. Órale. Interesante. Rasputín se considera niña, chica, femenina. ¿Acaso? A ver. A ver. Qué bueno que viene por aquí. Se quiere decir que aquí, este lado ya lo tenemos descartado. Que no hay nada. Avancemos. Tengo miedo. Tengo miedo que me van a salir zombies. Estaría muy bueno. Algo así que te asustara. Oh, la bestia. ¡Ah, ya veo! ¡Ah! Este espectro me asustó. Órale. Ajá. ¿Qué dijo? Ana, traduce, traduce. Mira. Aquí hay un maletín y una taza. Tiene el símbolo de Rasputín, me parece. Estas cosas se parecen a una red en Destiny 1. Teníamos que pararnos para desbloquear algo que estaba muy difícil. Yo me acuerdo. No me acuerdo qué era. Creo que era un arma, un exótico. Creo que era para conseguir exótico. O así. Parece que no hay nada. Sigamos avanzando. Esa es la escopeta. ¡Wow! Sí, es la escopeta. A ver, antes de agarrarla quiero investigar. ¿Qué por aquí? Creo que al momento de agarrarla... Creo que se va a acabar esta misión. Bueno, entonces hay que tratar de ver... Me intriga ese maletín, ese caja de herramientas con su taza de café. ¿Tú o qué? El Rasputín. Bueno, parece que no hay nada más. Bueno, tal vez no hay café. Yo me imagino que es café. Tal vez sea té. O simplemente agua. Yo qué sé. Vivida de guardianes. A ver, tomémoslo. La mentira de Phil Winter. Órale. O sea, la estación de comunicación para contactar con el exterior. Pero primero déjame poner mi nueva escopeta. ¿Se imaginan que estuviera lleno? Creo que me había salido en la noticia ahorita, Bungie, que no podías comprarla. O sea, esta arma me imagino que siempre sale con los mismos perks y entonces la puedes volver a adquirir en colecciones. Y me estaban diciendo que ahorita salió como que un bug y no la puedes comprar. Entonces, si hubiera estado lleno, si hubiera ido tal vez al depósito y si mi depósito hubiera estado lleno, me la pelo. No la tendría. A ver, según yo, no se puede comprar. A ver, la nueva, la nueva. Ah, ¿no está? No está, ¿verdad? De veras, no está. ¿O sí? No, no se puede comprar. ¡Uh! Aguas con eso, ¿eh? No vayan a estar llenos de inventario, todo o algo así. No lo van a poder agarrar hasta que salga alguna actualización que repare eso. Ok, vamos a verla. Sé bonita. La mentira de Phil Winter. Cheque completo. Cañón ajustado. Reduce la dispersión de los proyectiles al apuntar con la mira a costa del daño de precisión. Munición perfeccionada. Aumenta el alcance. Mejora deslizante. Primer disparo. Arma vorpal. Desinfundado veloz. Y maestría en alcance. Tómala. Tómala. Ok, se ve que está buena. Aquí tengo la otra escopeta. No, quería compararla con doblegamentes. Pero no la tengo aquí. Veamos. Guardián, ¿me escuchas? Sí. Ah, ahí estás. La comunicación está totalmente caída. Estás en una parte muy, muy vieja del búnker. La señal está terrible. Este lugar es como una cápsula del tiempo. ¿Dónde estamos? Hombre, si tú me trajiste aquí. Usar espectro. A ver. ¿Sabes qué ni era esa cosa? Eso me intrigaba. ¿Qué era? Parece la carcasa de una antigua IA de seguridad. Pero está marcada con el símbolo de Rasputin. Estas transcripciones sugieren que su código original era para... Algún tipo de sistema de respuesta a emergencias para estaciones espaciales de antes de la edad de oro. Para revisar los niveles de oxígeno, combustible, ese tipo de cosas. Clovis Bray tomó una IA de seguridad y la convirtió en un sistema de defensa interplanetaria. Con conciencia. Y Rasputin conservó todo esto. Casi como un álbum de su pasado. Una manera de recordar su origen. Y nos lo enseñó. ¿Cuándo aprendió a ser tan sentimental? Ojalá Zavala pudiera ver esto. ¡Órale! Bueno, pues hasta aquí termina esta pequeña aventura. Muy rápida. No tenemos que matar nada. Simplemente es un poco de lore. Y todo eso, ¿no? En fin, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Yo me despido. Bye, bye. No olvides suscribirte, 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 a la página de 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 la página. Gracias por ver el video.